Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas y por acá tenemos a Fresa Maybelline Bueno gente, para los que no están suscritos, los invitamos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones Este día vamos a estar haciendo unas ricas, ¿qué? Enfrijoladas Enfrijoladas, gente Ahora andamos como que el TikTok anda bien mexicano, porque solo me salen recetas mexicanas y entonces así como que quiero comenzar a practicar las recetas mexicanas Bueno, ahorita vamos a comenzar con las mexicanas, ya de ahí vamos a comenzar a hacer de otros países y así Así que gente, por acá tenemos los ingredientes para hacer nuestras ricas enfrijoladas Ahorita te estás empapando de cosas mexicanas para cuando vaya a México Empapándome de conocimiento gente, así que ya van a ver que me voy a hacer una gran cocinera Para los que decían que no podía cocinar, ahí ando aprendiéndose la recetilla gente Así que gente, por acá tenemos ya los ingredientes, ya se los vamos a estar mostrando, así que sigan viendo Bueno chicos y chicas y los ingredientes para nuestras ricas enfrijoladas son El principal ingrediente es las tortillitas de maíz, quesito duro blando, queso fresco, frijolitos, tomates, lechuguita, cebolla Y por allá tenemos ya, crema, todos los ingredientes estos picados aquí El chile guaco, quesito, no queda, chile guajillo, ajo y cebolla Que eso vamos a ponerlo a freír gente, para poder licuar nuestros frijolitos con estos Con esto, con esto Así que ahorita vamos a poner a freír eso gente y nos vemos más adelante Vaya gente, miren, vamos a poner a dorar la cebollita, el chile guajillo, ¿cómo es? Guajillo, guaco, como sea Y miren, los chilitos de árbol también para que quede bien picocitas nuestras enfrijoladas Y con unos, ¿cuántos ajitos le echaste? Tres Dos Con dos ajitos, miren Y ya esto lo vamos a echar Con eso vamos a licuar los frijolitos, así que nos vemos más adelante Vaya gente, miren, ya cuando esté como doradita la cebolla, el ajito, el chile de árbol y el chile guajillo Se le va a agregar a la licuadora, a los frijolitos Vaya gente, miren, se le agrega todo el aceitito Todos los menjurjes Y ahí vamos a estar licuando los frijolitos Bueno chicos y chicas, ahorita vamos a estar picando la lechuguita y el tomatito para acompañar nuestras enfrijoladas Así que sigan viendo Lo van a picar así como, que van a hacer un... Como un chimol, así en cuadritos Un chirimol Y la lechuga es así como la que hicimos para las, este... Las tingas Así que en cualquier cosita, alguna receta que vayamos haciendo Vayan diciéndonos en los comentarios Que nos falta Que nos falta o que le podemos agregar ¡Gracias! 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 Ya como la lechuga es como solo para adornar nuestros, nuestras enfrijoladas Ya tenemos listas ya los frijolitos Solo para comenzar a hacer las enfrijoladitas Así o más Vaya gente, miren ya tenemos la lechuguita Y por allá la fresa ya está terminando de picar el tomatillo Y miren que hermosa vista tenemos Como que también ya quiere llover va Pero amaneció bien bonito Vaya miren por acá tiene el tomatillo la fresa ya Y le echo un poquito de cebollita Y estamos viendo en el video que vimos de esta receta Que le agregan como del chile de este ¿De cuál es? ¡Maler! Digamos como jalapeño De lata De lata Pero nosotros decidimos no echarle más chile Porque los frijoles nos quedaron bien picosos gente Y acuérdense que somos salvadoreños Vaya gente, ahorita vamos a ir a hacer las enfrijoladas Vaya gente, miren así nos quedó nuestros frijolitos Que ricos quedaron, miren Y por acá tenemos ya el aceite calentando Para poder meter las tortillitas Y después pasarla por los frijolitos Vaya miren gente, las tortillas se meten solo un ratito Porque si no se le van a partir Solo que medio se guardan Porque se van a meter en los frijoles Y si no Se deshagan Gente, miren por acá tenemos ya listos los frijolitos Las tortillitas Y ahorita vamos a estar haciendo nuestras Enfrijoladas Se meten Se echan al plato Se les echa el quesito gente Se enrollan Así está bueno de queso Quedan algo sucios porque saben que son frijoles Estos frijoles han quedado de éxito gente Puro chile Ahí ustedes las pueden rellenar con lo que quieran Aquí la cosa es inventar No, pero es que estas son enfrijoladas Con frijoles Si le pusieras otra cosa más Quedarían más ricas Bueno gente, miren ya tenemos aquí los Como los enrolladitos de frijolitos Miren Ahorita les vamos a estar agregando Les vamos a estar agregando frijolitos El tomatito Lechuguita Queso y crema Por eso se llaman enfrijoladas Porque van bien Enfrijoladas Enfrijoladas, miren Tienen que quedar bien este Empapadas Empapadas de frijolito Después vale que? La lechuga La lechuga Miren un poquito de lechuguita El tomatito Queso Quesito Uh, que ricas Y la cremita Y chonguenga Y a probar Prepárate las tuyas Las vamos a estar probando Miren Chonguengas Están buenísimas Están tres rocas Están buenísimas gente Vaya gente Y con este rico platillo Nos despedimos de este video Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo Chao Saluditos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!